Yo conocí a Diomedes hace muchos años, por allá por la década del 70, en una parranda en el barrio Cañaguate. Llegó Diomedes, todavía no lo conocían, y cantó. A mí me había hablado de él mi primo hermano Gustavo Molina, que fue el que lo introdujo en Patillal, en las parrandas, con Víctor Julio, Hinojosa, etc. Me había dicho, hay un muchacho de la junta que canta muy bien. Y ese día cantó, ya yo tenía la referencia de él, y a mí me gustó la manera como interpretó, la soltura de él, la voz brillante, bien impostada, bien colocada. Y ese ángel, esa espiritualidad que irradiaba Diomedes única, me llamó la atención. Y después, como seis meses, después de un año, veo que graba con Náfer Durán, y ya empezó a coger Camino Diomedes, después grabó La Ventana Marroncita con el Debe López, y de ahí para allá se disparó. Don Gustavo, ¿cuál fue la primera canción que le grabó Diomedes Díaz? Bueno, cuando él grabó, después de que grabó con el Debe, creo que él se unió, me parece que con Juancho Roy, y él me vino a grabar a mí cuando grabó con Colacho Mendoza. Me grabó Camino Largo, yo vivía allá en la Plaza Alfonso López, frente a Telecom, Diagonada Telecom, en la iglesia, y yo me encontré un día con Diomedes, y entonces él me dijo que si tenía canciones, que iba a grabar con Nicolás Elías, y Colacho también fue a la casa a decirme que quería una canción, y se presentó Diomedes con Colacho allá en la casa. Yo le canté Camino Largo, y a él le gustó, Colacho cogió la acordeón y la montó. A mí me gustaba mucho la característica de Diomedes, que él iba personalmente a mi casa. Me acuerdo cuando me fue a grabar, Merida, y se te nota la mirada, y todo eso, siempre llegaba en de noche, y mi papá tenía una botellita al pari, y llegaba al cuarto donde estábamos nosotros, y yo con la acordeón piano, y le gustaba, él llevaba una grabadora, le gustaba escuchársela al propio compositor. Yo tuve la gran ventaja de que las 10 canciones que me grabó Diomedes, 9 canciones me las escuchó directamente a mí, allá en el cuarto de mi casa. Él les escuchó su canción. Él me escuchó cantada, y yo la entregaba con la acordeón piano, y le hacía mis arreglitos, y ya iba montadita la canción. ¿De alguna manera se entendía muy bien musicalmente, con lo que buscaba, o pretendía, Diomedes Díaz, ¿cómo era eso? Sí, yo me sentí identificado con Diomedes, porque Diomedes era multifacético. Diomedes era un showman para cantar las canciones, era bueno para la música jocosa, para la música alegre, y para la música romántica. Vivía mucho la canción. Ese tema, se te nota en la mirada, a mí me encantó como la cantó. Si te vas te olvido, también la cantó muy bonita. Y le grabó, entre otros, si te vas te olvido, si me des distancias, ¿qué otro? Camino Largo, me grabó Amigos Míos, me grabó Almerida. ¿Qué le decía Diomedes Díaz, cuando usted, además tenía usted el privilegio, de directamente él escucharlas, y de su voz, cantarlas, y tocar el acordeón, ¿qué le decía Diomedes Díaz? No, él era muy emotivo, yo me acuerdo cuando le canté Camino Largo, y con Si me des distancias, cogió la botella, me vendió un trago, y estaba colacho ahí en Camino Largo, y nos tomamos un trajito, y me dio un abrazo, muy emotivo. Expresivo, expresivo. Es las canciones mías, él con decirte que nunca me rechazó una canción. Nunca rechazó una canción. En sus trabajos discográficos. Y la número 10 fue un CD que sacó la Fundación Homenaje a Valledupar, que se llamó Valledupar tu cielo tiene, y Diomedes fue invitado, y él escogió un canto mío, Lamento Provincial. ¿Hace cuánto habló usted por última vez con Diomedes Díaz? ¿Hace mucho tiempo? Sí, mucho tiempo. Yo me veía bastante con él en la época en que me grababa mis canciones, hace muchos años. Después lo vi como unas tres veces, y la última vez que lo vi fue cuando fui a hacer la pista del tema de Lirio. La brisa de la tarde duerme en esa cabellera tierra. Yo estuve en el estudio, me fue a buscar, me llamó Gabriel Muñoz, aquí está Diomedes, porque él quiere que la pista se las hagas tú, porque quiere oírtela cantar. ¿Usted le grabó de Lirio a usted? Sí, primero esa canción fue grabada por Alfredo Gutiérrez, y entonces Diomedes me dijo que estaba muy corta la canción, que le hiciera un verso, y yo de un día al otro, el día siguiente me presenté, y puse el versito, Ayer temprano te vi vestida de blanco, un verso nuevo que no me acuerdo. ¿Usted podría cantarme tres versos de esa canción que es muy famosa? Sí. La brisa de la tarde duerme En esa cabellera tierna Tú eres una mujer que matará Al que con esperanza piensa en ti Por eso este delirio callará El día que vida mía vuelvas a mí Me pesan los años por tu ausencia Mira morenita que estoy triste Otro día más que pasó mi vida Otro día más que pasó sin verte Cuando Diomedes Díaz Maestre muere, ¿Qué perdió el vallenato? Yo estaba viendo una película, estaba viendo creo que Caracol, y interrumpieron el programa para dar la noticia, a mí me dio un escalofrío, Yo sentí un vacío, un sentimiento como de algo grande que se le desprende a uno Y en realidad, yo diría sentir luto por el folclor ¿Le parece que es una gran pérdida para el vallenato? No, la pérdida más grande que ha podido sentir el vallenato Diomedes Díaz es un cantante irrepetible Por muchos conceptos, primero el entorno que él vivió Segundo, a dónde llevó él el vallenato Tercero, la aceptación popular Y en todas las clases sociales Él llegó, penetró Y esas interpretaciones de Diomedes Yo cuando viajo mucho para allá, para La Sabana Yo nada más oigo la música de Diomedes Díaz A mí me parece que es una pérdida irreparable Para mí, se fue el más grande Y yo digo que va a ser muy difícil que salga otro Diomedes Díaz Muy difícil Y yo digo que va a ser muy difícil